Alcalde, ¿qué tal? He venido aquí al despacho del señor alcalde de Armenia para preguntarle una inquietud que tienen los ciudadanos sobre el empréstito de 60 mil millones de pesos. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué prestar 60 mil millones de pesos? Mira, primero que todo establecer que este proceso del empréstito está establecido en el plan de desarrollo, ese plan de desarrollo que fue aprobado también por el mismo consejo y en donde estamos estableciendo que para poder hacer muchas de las obras que necesitamos en nuestra ciudad, pues necesitábamos un empréstito. Como gerente de banco, que he sido con toda la experiencia bancaria, como administrador financiero, también doy la absoluta fe y certeza de que tenemos el nivel de endeudamiento adecuado para poder nosotros endeudarnos en 60 mil millones de pesos. Hoy tenemos una deuda de 38 mil millones de pesos, inclusive allí están las de valorización y hemos tenido en el año 2020 y 2021 un excelente manejo del pago de las obligaciones de los bancos, porque hemos tenido también afortunadamente un excelente manejo fiscal. Es por eso que yo lo estaba diciendo. Alcalde, ¿con quién va a contratar usted el empréstito? Este empréstito, lógico, usted lo ha dicho, es un empréstito necesario para cumplir con el plan de desarrollo. ¿Con quién va a contratar este empréstito usted? Con FINDETER. Afortunadamente allí tenemos ya un aliado a nivel nacional, responsable, respetable, con un excelente manejo y que nos está haciendo absolutamente todo el acompañamiento para que estos 60 mil millones de pesos lo podamos invertir de manera efectiva en la ciudad. ¿A qué tasa? Mira, nosotros podríamos estar de acuerdo, pero lógicamente al momento del desembolso estar entre una tasa del punto 5, entre el punto 4 al punto 7 mensual. Mira, esto nosotros podríamos estar hablando del 4 al 5% efectivo anual, con intermediación de algún banco, en el caso tal de que haya. Si lo hacemos sin intermediación, que es el objetivo y que estamos nosotros, pues la tasa bajaría todavía muchísimo más, porque no tendríamos un banco de intermediación de primer piso. Alcalde, ¿usted en qué se va a gastar o la alcaldía en qué va a invertir estos 60 mil millones de pesos? Son básicamente tres rubros específicos. Hay uno que es una oportunidad importantísima que tenemos de descontaminar a nuestra ciudad, que eso es un compromiso no solamente de Armenia, sino con todo el departamento del Quindío, porque empezamos a descontaminar nuestro río Quindío. Allí vamos a invertir 20 mil millones de pesos en la construcción de la Petar de la Florida, que son un colector de 13.2 kilómetros y la misma Petar. Toda la obra, Miguel Ángel, vale 86 mil millones de pesos. Con el empréstito nosotros colocamos 20 mil millones, la CRQ coloca 10 mil, Empresas Públicas coloca de otros 10 mil y el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda y el Subministerio, el Viceministerio, perdón, de Aguas colocan los otros 46 mil millones de pesos, o sea que es una gran oportunidad la que nos están dando. Y además descontaminar una quebrada que está tan contaminada como la Florida. Todo, no, es que miren, y empezamos nosotros a recoger 13.2 kilómetros de colector, de empezar a hacer entonces, digamos, el proceso de descontaminación, que ya tenemos también una acción popular y que nosotros debemos de empezar todos, absolutamente todos, a comprometernos con la descontaminación de nuestros ríos. Con esta obra, Miguel Ángel, estaríamos nosotros adelantándonos al plan de saneamiento y manejo de vertimientos casi 10 años. Sabemos que está a 30 años y vale 526 mil millones de pesos. Acá estamos haciendo una obra de una quinta parte. Bueno, esa es una obra, descontaminación de la Florida. Es el compromiso lógicamente con la ciudad y con todo el departamento y con las generaciones futuras. Hay otra obra que históricamente nosotros tenemos una gran deuda con una malla vial acabada en nuestra ciudad y vamos permanentemente a todos los barrios. Y en los barrios siempre nos encontramos vías que llevan sin pavimentar 20, 30 años. Hombre, no, yo creo que acá a muchos de estos barrios nosotros debemos ya empezar a cubrirle esa deuda histórica que tenemos con nuestra ciudad. Y es por eso que dentro de esos 60 mil hay 20 mil dedicados exclusivamente a las pavimentaciones de muchas de esas vías de nuestra ciudad. Tramos como el de Mercedes del Norte, tramos como el que tenemos en La Pavona, como el que tenemos en La Castilla, como los que tenemos en La Virginia. Muchos de los barrios en los cuales hemos recorrido y hemos visto que definitivamente hay esta necesidad y es una deuda histórica que tenemos nosotros con la ciudad. Y los otros 20 mil, 14 mil de ellos los tenemos dispuestos para las obras que tenemos de adecuación, remodelación y posible construcción de las obras de los Juegos Nacionales. Eso es un compromiso establecido desde el gobierno anterior y yo no le voy a quedar mal al gobierno nacional ni a Colombia. Y además es una gran oportunidad que tenemos nosotros en el 2023 de promover nuestra ciudad. Y de tener escenarios deportivos buenos. Adecuados, básicamente empezamos con unas adecuaciones, Miguel Ángel. Vamos a adecuar entonces el Coliseo del Café, el Coliseo del Sur, el gimnasio que tenemos en la Villa Oriente Pica, la misma cancha, perdón, la pista atlética que tenemos. Y hay dos que tengo por definir. Una que en su momento le correspondía a la gobernación, que era hacer la bolera, pero desafortunadamente ya desistió de ese proceso. Pero yo quiero hacer la bolera pública, porque la necesitamos, a pesar de que ya tenemos una, también en muy buenas condiciones, que es la de Confenalco, que es una muy buena bolera, pero yo quiero hacer la bolera pública. Entonces, colocamos el terreno y le estamos diciendo al gobierno nacional que también mantenga las condiciones que tenía con la gobernación, que era el 50%. Si a mí el gobierno nacional me ratifica los 3.500 millones de pesos, yo hago la otra, coloco otros 3.500 millones de pesos y tendremos nuestra bolera pública, dependiendo del gobierno. E incluso la otra construcción, que es la pista de BMX, porque la que tenemos aquí en Armenia no cumple con todas las condiciones y empezar a modificarlas, a cambiarlas, sería mucho más complicado. Bueno, faltan 6.000 millones de pesos. Nosotros tenemos un sueño inconcluso y una obra que la verdad a mí como armenio me da pena. Uno de los escenarios más hermosos es todo el mirador que tenemos nosotros de la secreta. Nunca se ha podido terminar Miguel Ángel. Cuando hicimos el lanzamiento de ciudades sostenibles y competitivas, vimos también esa gran necesidad, y con mucha gente que vino específicamente de Bogotá, de decir qué escenario tan maravilloso y tan lindo, pero qué pasa hasta cierto sector, porque entonces, ¿por qué nunca lo han terminado? Eso es una obra que yo desde niño siempre he visto inconclusa, y a la cual, desde esta administración, queremos que tengamos esa primer cara, que vienen muchas de las personas cuando están entrando a Armenia, que tengan un escenario adecuado, bonito y terminado. Allí están los otros 6.000 millones de pesos. Bueno, y finalmente, ¿eso es aparte de las obras que se pueden hacer con valorización, recompuesto todo el tema de valorización? Totalmente. Estamos en este momento en la actualización de los estudios y diseños de tres obras, que son las que yo tengo para empezar a proyectar, a construir. La de la estación, que es por fin terminar entonces toda la parte de, digamos, esa calzada que se levantó y terminar la obra de construcción de todo ese eje vial, esa vale 8.500 millones de pesos, están haciendo toda la actualización de los estudios y diseños, una que necesariamente hoy es obligación y es por toda la congestión que está presentando el norte de la ciudad, y es esa vía que va desde Castellón hasta la avenida Centenario, que también la tenemos. Y una que para mí se vuelve fundamental y que estamos haciendo la gestión también para conseguirnos los recursos, que es Monte Carlo II. ¿Por qué? Porque hoy estamos viendo una gran necesidad de ampliar y de crear nuevas vías en el sur de la ciudad. Muy pronto estaremos ya entregando el puente de los Kindos. Y muchas gracias a todos por la paciencia, pero hemos hecho un trabajo importante y incluso lo hemos adelantado. Pero ya sabemos que incluso cuando entreguemos el puente de los Kindos nos vamos a encontrar con un trancón más adelante. Va a seguir el trancón. Menos, pero va a seguir. Claro, pero ¿en dónde va a ser el trancón Miguel Ángel? En la Glorieta, en la plazoleta. Perdón, en la Glorieta que tenemos en la… Ahí vamos a tener… Los naranjos. Los naranjos. ¿Qué queremos? Y en este momento ya estamos haciendo la proyección. Una vía que salga desde Puerto Espejo y nos lleve hacia la vía que va para la Tebaida. Antes la tenía yo… A Monte Carlo I. Muy bien, exacto, muy bien. Qué bueno que usted tiene ese… Ya la recorrí a Monte Carlo. Y no está difícil. A Monte Carlo I y después conectarla con Monte Carlo II. Listo. Esas son las horas que en este momento no. Entonces, se me hace muy importante y fundamental terminar también y conseguirme el dinero. Que ya podemos, porque afortunadamente también celebro y agradezco de manera respetuosa a la honora de Tribunal Administrativo del Departamento del Quindío, quien ratificó el acuerdo que fue aprobado por el Consejo Municipal en su momento para que nosotros pudiéramos, al menos en este periodo hasta el 31 de diciembre, no cobrarle intereses de mora a las personas que deben valorización, porque para mí eso es revictimizarlas. Y segundo, poder conseguir recursos y que invertamos en obra. Eso pues lo había demandado en su momento la gobernación, pero afortunadamente, y reitero de manera muy respetuosa, le agradezco al Honorable Tribunal, quien ratificó el concepto que teníamos y hoy estamos disfrutando de poder ir a conseguir más platica y también de no curar intereses de mora a las personas que den valorización. ¿Optimismo en Armenia por las obras que está anunciando el alcalde, por el empréstito, por el dinero que va a llegar y evidentemente, alcalde, la transparencia, eso va a ser a través de licitaciones públicas? Claro que sí, mira, Miguel Ángel, en estos días hicimos nosotros el contrato de 800 millones de pesos para lo que era la reparación de la malla vial. presentaron interés 330 personas y presentaron propuesta 136. Eso demuestra la transparencia con que estamos haciendo. Hay una metodología como tal, hay una ley que lo establece, la ley 80 para la contratación y muchas de esas contrataciones también de obra se van por pliegos tipo. ¿Qué más? Por ejemplo, transparencia. La ciudadanía tiene que estar tranquila con la inversión de los dineros. Y hay otra cosa, por Dios, o sea, las vedurías, con todos los controles, con todas las personas que quieran verificar cómo están las obras, cómo van los procesos. El problema de Armenia ha sido uno, endeudarse no está mal y más una oportunidad con una tasa tan baja en donde financieramente, como financiero que soy, estoy viendo una oportunidad de una tasa muy baja que incluso es muchísimo más baja que la que yo hago con los descuentos por pronto pago. Yo por pronto pago estoy sacando hasta el 25% de descuento. Esto va a ser una tasa máximo del 5. Sí, entonces hay una oportunidad para hacer las obras. Claro que sí. Entonces, lo que queremos también, el problema con Armenia ha sido algo, es que las obras no se han concluido, las obras no se han terminado, pero la planeación con la que estamos y la estructuración con la que estamos creando Armenia, la estamos reformando, la estamos visualizando. Una revisión del plan de ordenamiento territorial excepcional, porque nunca se había hecho, la estamos haciendo nosotros. La proyección de un plan zonal, de ordenamiento zonal, para toda la avenida Centenario, para darle norma a un cinturón tan importante, la estamos haciendo. El PSMB, que lo aprobaron el año pasado, que es el plan de saneamiento y manejo de vertimientos, e incluso el regalo que dejamos para todo lo que es la región y para el departamento del Quindío, que es ciudades sostenibles y competitivas, es proyectar nuestra ciudad de una manera sostenible y haciendo las obras y cumpliendo. En últimas, yo quiero ser recordado también en Armenia, como ese alcalde, que terminó esas obras, que dejaron inconclusas y que dejó la proyección para que nosotros, de una manera sostenible y ordenada, pudiéramos nosotros seguir con el progreso y el desarrollo de la ciudad. Muy bien, él es el alcalde de Armenia, el doctor José Manuel Ríos Morales, quien le está contando a la opinión pública a través delquindiano.com cómo son las inversiones que se van a hacer en los próximos meses aquí en la capital del Quindío. ¡Gracias!